SORTILEGIO DE MUJER Magia negra en tu mirar Un hechizo has de tener Para embrujar Magia roja debe haber En tus labios de listón Que al besar saben prender Mi corazón SORTILEGIO DE UN AMOR Que se muere al comenzar En mi vida fuiste tú Misterio a la mar Cuando menos lo pense El encanto se rompió Y el castillo que formé Se derrumbó Oh, 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 oh El encanto se rompió El encanto se rompió El encanto se rompió En la mar El encanto se rompió Sortilegio de un amor que se muere al comenzar En mi vida fuiste tú, misterio al amar Cuando menos lo pensé, el encanto se rompió Y el castillo que formé se derrumbó Y el castillo que formé se derrumbó